Entre los olivares y balbinero, el carbón en la sangre y en el sombrero. ¡Qué muerte, qué plomo que canta y mata va a por caer! Entre sol a viñado quiere quererte para descansar un poco de tanta muerte. Me dan la vía uvas y pantantillos por Almería. Almería 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 Duelen, mueren las calles, semana santa. Muertecita de pena la pena canta. Por mi placeta sembrando muertes grandes, balas aida. Música 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 Préstame tus pestañas para apuntarme. Los gitanos me siguen para matarme. Corre, chiquilla, que ya me dio de muerte la seguiría. Música 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 Pasó junto a la fracuola y cien cuchillos brillaron bajo el golpe de los martillos. Música Cayó el finete, con la muerte pequeña de un martinete. Música 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 Ay las muertes pequeñas de los cantares, puñaladas y flores por soleares. Por soleares, esta sí que es la muerte de los cantares, que si canta soleado, la muerte pequeña es una muerte grande y de verdad. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!